El congreso, el decimosexto congreso de UNAF, se celebra en esta ciudad pues gracias sobre todo a la iniciativa de las personas aquí presentes, el ayuntamiento de Linares en nombre de su alcalde, de concejala de turismo y también de la técnico de turismo que sugirieron a través de un agente de viajes de Jaén, Paco Fernández, la posibilidad de hacer aquí pues un evento de estas características pues por la promoción y el empuje que le quieren dar últimamente a esta ciudad que evidentemente según me dijo Juan Fernández, el alcalde, que lo necesita, necesita abrir un poco puertas a otros sistemas económicos que traigan un poco de riqueza, pues la minería está un poco más baja, ya no existe y Santana Motors pues también desapareció, ¿no? Entonces les queda como recurso el turismo, claro, con la cercanía de Úbeda, Baeza, Andújar, etcétera, pues Linares que tenía ahí una laguna que obviamente quiere formar parte de la riqueza turística de la zona. Con este motivo iniciamos a principios de, por Semana Santa aproximadamente, las primeras reuniones. Yo vine aquí, estuve con ellos, vi las posibilidades que tenía la zona y nos pareció que era un lugar cercano a Madrid, idóneo para las expectativas que teníamos. No cabe duda que teníamos algunas dudas, algunos temores de que si va a tener impacto, como lo ha tenido ya muchos de los que venís frecuentando nuestros congresos de hace años ha tenido, si va a tener el tirón que han tenido otros sitios y teníamos inquietud, sinceramente. Bueno, nuestra sorpresa, agradable sorpresa, ha sido que después de los dos congresos que hemos tenido en Madrid, dos foros el año pasado y hace tres años, pues va a ser el congreso más numeroso en cuanto a asistencia de gente relacionada con el turismo, agencias de viajes, proveedores, etcétera, de todos cuanto hemos hecho. Esto nos ha alegrado profundamente y supongo que a mis acompañantes, pues también, y pues da, yo creo que se abren unas puertas para que vosotros podáis aprovechar el tirón y dar todas aquellas armas de promoción que podáis a esta ciudad. Yo no quiero... Yo antes que nada quiero agradecer sinceramente y con todo el cariño del mundo a las autoridades locales de Linares. La propuesta que en su día nos cursaron para celebrar este decimosexto congreso de la Unión de Agencias de Viajes en la localidad de Linares. No fue, además, difícil convencernos porque, como algunos de ustedes conocen, pues la UNAP, a pesar de tener sus estatutos nacionales y los filiales madrileños, tenemos una profunda vocación andalucista porque comentaba hace un rato con el alcalde que me parece que es el quinto congreso de la UNAP que se celebra en tierras andaluzas, aparte de algún otro evento, alguna otra reunión de consejo directivo, recuerdo con especial cariño el que hicimos en Ronda, por ejemplo. Hemos recibido todo tipo de facilidades para hacer este importante foro aquí en Linares y, además, viene a celebrarse en un momento de especial convulsión, de especial problema dentro del sector. Como ustedes saben, el sector de viajes y, por extensión, todo el sector turístico no es en absoluto ajeno a la crisis que estamos atravesando en España desde hace ya 5, 4, 6 años, pero también es cierto que se está demostrando que es el sector que mejor está haciendo frente a la crisis y tan es así que el propio sector turístico, en su variante receptiva, pues está siendo uno de los grandes aportes a la economía nacional. En este congreso nosotros vamos a tratar de hacer frente, de manejar, pues, algunos de los caminos que entendemos que mejor nos pueden llevar a posibles soluciones. Pero, sobre todo, sí quiero hacer, si me lo permiten, un pequeño titular y es que no es un congreso de agencias de viajes. Es un gran foro de turismo. Los congresos de la UNAV hace ya un tiempo que son grandes congresos de turismo. Y digo esto porque nosotros convocamos, reunimos y sentamos a la mesa a todos los actores intervinientes en la industria turística. Compañías aéreas, Renfe, transportistas terrestres, hoteleros, agencias de viajes, turoperadores, rentacaristas, absolutamente todos los actores de esta industria turística. Ahí se debatirán en esta ocasión todos aquellos planteamientos que vayan surgiendo, que estén sobre la mesa. Y, además, esperamos, como viene siendo habitual, una participación intensa y, como consecuencia eficaz, por parte de todos los participantes. Reitero mi agradecimiento a todas las facilidades que nos ha dado la Corporación Municipal de Linares. Y, además, no vamos a perder la oportunidad, que buscaremos el hueco hasta donde no lo haya, de poder conocer esta bellísima localidad. Pero somos un paraíso de interior. Lo venimos diciendo, es nuestro santo y seña por muchos motivos, ya no solo porque tengamos en Jaén, en la provincia de Jaén, la mayor superficie de espacios naturales protegidos de España y auténticas maravillas en todos los sentidos, ¿no? La ruta a los castillos, yacimientos como el de Cástulo que tenemos en Linares y demás, ¿no? Pero, precisamente por eso, las tierras de interior necesitan buscarse y labrarse o diversificar su economía y, cuando menos, mostrar también al mundo que están en el entorno y que, por tanto, tienen cosas que ofrecer. Ese es el caso de Linares. Linares es una ciudad industrial, eminentemente industrial. Necesitamos, como es natural, una economía matriz, una actividad productiva que pueda mover los siguientes sectores que se cundan. Pero, en ese esfuerzo que estábamos haciendo desde hace muchos años, conscientes de que teníamos que diversificar nuestra economía, salí antes de una crisis que sufríamos precisamente en la empresa Santana con el tema de la automoción hace… fue en el 94 y de la que no nos hemos levantado, si no, no estaría eso cerrado y extinguido, ¿no? Pero nuestra obligación es buscar, como es natural, otros nutrientes, diversificar nuestra economía y otros nutrientes, amén de que siempre vamos a… por cualificación de nuestra ciudadanía, por tradición y por cualificación pura y dura y por proyección que tenemos de futuro, el nuestro es el industrial. Pero, claro, hemos sido siempre una ciudad minera, como decía Ramón, que dejamos de serlo. Éramos una ciudad industrial de la automoción, que de la automoción hemos dejado de serlo. Podemos seguir siéndolo, pero con otros formatos y otras características que hay que trabajar y que desarrollar porque tenemos gente cualificada y el know-how no queremos que se pierda, ¿no? Entonces, lógicamente, estamos en un enclave, nos deja un patrimonio minero que es una joya, un enclave, algo que tiene una especialidad, si no es ni mejor ni peor que otros lugares, sino que es singular precisamente porque es como es. Y nuestro yacimiento de Cástulo, que es lo que nosotros queríamos aportar a ese paraíso de interior que es la provincia de Jaén. Linares, por sí misma, no es exactamente nada, sino forma parte de un conjunto, de un complejo que es lo que queremos, de alguna manera, mostrar aquí, incluso desde Linares. Y con ese desprendimiento y con ese concepto de, no sé, universalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, nosotros cuando nos metemos en este derrotero turístico, una ciudad que es industrial, que nunca había, que sí hemos alardeado siempre de nuestras tapas, de nuestras maravillas que tenemos aquí, nuestra Plaza de Toros, de Manolete, de Palomo Linares, de Rafael, de Andrés Segovia, de Carmen Linares. Y hemos alardeado siempre de eso, pero nunca lo habíamos puesto en valor porque, bueno, no teníamos esa tradición. Desde un tiempo a esta parte hemos sido capaces, con pocos recursos y con pocas personas, pero con mucha voluntad y con mucha entrega y con mucho sacrificio. La prueba es lo que estamos presentando. Me decía José Luis, gracias por vuestras atenciones hace un rato. No. Y yo le decía a José Luis, para nosotros es un honor que os traigáis aquí este foro de turismo, porque nosotros sabemos que no tenemos ni playa ni montaña, ni tenemos grandes monumentalidades que ofreces, pero tenemos dos singularidades que no las tienen otras, ¿no? Nuestro patrimonio minero y cástulo, nuestro cástulo que nos va a dar mucha alegría seguro y nuestros proyectos que tenemos con la mina visitable y demás. Esos son nuestros proyectos y que tenemos que enseñar, pues todo lo que tenemos, la toromaquia, Andrés Segovia y toda la arqueología que hay, que nunca hemos sido capaces de vender esto y de gestionarlo, pues por eso, porque éramos mineros y éramos luego, pues, mecánicos y chapistas y gente que no se había preocupado de este tema, porque el turismo como que estaba en el exterior. Pues no. Queremos sacarle el máximo valor, que es lo que estamos intentando, a esos dos elementos que tenemos para aportar y complementar la oferta de esta comarca, de esta provincia, de Andalucía, de España, porque es que cada cosa llega, lleva al pueblo más inmediato, porque seguro que se necesita. Y en ese trabajo, pues bueno, hemos procurado hacerlo de una manera no a tonta y a loca, sino hemos intentado coger y decir, bueno, vamos a especializarnos, pues por ahí que tengamos un paquete de accesibilidad, de turismo accesible, un paquete turístico concreto, porque somos conscientes de nuestras limitaciones, de lo que no sabemos, de lo que tenemos que aprender y de lo que no tenemos. Pero de lo que disponemos, vamos a intentar sacarle el máximo resultado posible, con todo el empeño, la buena fe, la voluntad, y porque sabemos que otra cosa igual, pues no hay en el mundo. Si eso lo aderezamos con una buena tapa, a un precio increíble, con una calidad magnífica, con una Semana Santa estupenda, con una feria que llama la atención y con aliciantes, que no es nuestra mentalidad, pero que seguro que queda en el recuerdo, pues como es la gente de aquí, somos gente, como fuimos mineros, pues es gente que vino de otras tierras, es gente que es muy abierta, gente, y estamos acostumbrados a abrir los brazos a todo aquel que viene. Ese es nuestro marchamo turístico, no podemos tener otro porque lo estamos chapando ahora mismo, lo estamos prensando y lo estamos configurando para ofrecer lo que tenemos al resto del mundo porque necesitamos diversificar nuestra economía y porque estamos orgullosos de nuestra identidad, de nuestro pasado y hay cosas que merece la pena ver en Linares. Por eso estamos aquí, por eso le doy las gracias a José Luis, a Ramón y a todas las personas que componen su organización porque permitirnos este foro y darnos la oportunidad de enseñarnos al mundo y que nos conozcan ellos mismos y realizar este congreso en nuestra ciudad, pues es una satisfacción y un gran favor que nos hacéis. No me duele la emprenda en agradecerlo y es más, cuando tengáis otro, por supuesto que también. Quiero decir que estamos tan necesitados que estamos dispuestos a hacer lo que se amenesté por nuestro futuro, por el desarrollo de nuestra ciudad y sobre todo porque creemos también que las tierras de interior también tienen que mostrarse, no solamente, no por tópica, sino por típica, meramente típica, las mismas imágenes turísticas de España. Hay otras cosas que conocen y supongo que ellos también están en esa labor. Muchas gracias. Gracias.